Dictador Nicolás Maduro se victimiza con un supuesto golpe de estado en su contra, inspirado en el carmonazo. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenas noches. Son exactamente las 8 y 7 minutos de hoy miércoles 20 de noviembre del año 2024. Dictador Nicolás Maduro denunció este miércoles 20 de noviembre que sectores opositores aliados con los que calificó como la élite imperialista de los Estados Unidos estarían planeando un supuesto golpe de estado similar a lo ocurrido en el año 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, conocido como el carmonazo. Durante la instalación de una comisión electoral para la elección de los jueces de paz que saldrán de las juntas comunales, Maduro aseguró que buscan imponer un nuevo carmonazo en su contra, con el objetivo de entregar la independencia del país luego de la victoria de Edmundo González en las presidenciales del 28 de julio, según datos que arrojaron más del 83% de las actas electorales del Consejo Nacional Electoral recuperado por testigos opositores. Quieren imponer los cambios que necesita nuestra patria a través de una corriente fascista criminal y asesina, expresó. Además advirtió a los presuntos conspiradores que no subestimen la capacidad de respuesta del pueblo venezolano, destacando que su régimen cuenta con el firme apoyo de las fuerzas populares militares y policiales que defienden la constitución y la paz del país. Además, enfatizó que cualquier intento de desestabilización será enfrentado y que quienes participan en actos planos se van a arrepentir. Sé lo que digo, concluyó en tono firme dejando entrever que su cuestionado gobierno está al tanto de las presuntas maniobras en su contra. Bueno, bigote guaya, bigote bagre, no te voy a decir lo que dice Daniel Dara Faría porque bueno, me parece demasiado como que muy por la palabrita, porque por decirte te digo hijo de puta y me parece mejor. Mira, durante la instalación de un comité electoral para la elección de los jueces de paz que saldrán de las juntas comunales. Bueno, Maduro, mira, como buen criminal, como buen mafioso, los jueces de paz de las juntas comunales no tienen ningún tipo de estudios jurídicos o de derecho penal o derecho comercial o derecho administrativo, derecho mercantil, derecho judicial. Un carajo, porque cuando tú hablas de los jueces de paz que saldrán de las comunas, quiere decir que la vieja Gladys Gómez, la de la jefa de calle puede ser una juez de paz. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si se presenta una pelea donde a una mujer o a un hombre le quitan una ordenada de un machetazo, si esa juez de paz es panita del que agredió, asunto zanjado. Pero ahí no va a poder mediar las autoridades, bueno, aunque en Venezuela no hay autoridades porque ustedes lo saben, las autoridades en Venezuela son una panda de malandros, de delincuentes que lo que hacen es robar al pueblo, matraquear al pueblo, matraquear los establecimientos comerciales guiados también por colectivos. Que de eso tengo yo tener que contar con un colectivo que está haciendo de las suyas en 23 de enero, amiguito de Tarek El Aysami, de Tarek William Zaha, perdón. Y bueno, William Zaha le encanta meter preso a los que protestan por la libertad y por sus derechos constitucionales. Pero sin embargo a los colectivos de 23 de enero, que son unos malandros, 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 se toman fotos con ellos y todo. Bueno, como buenos criminales, porque ustedes todos son criminales. Aquí está pasando algo, señoras y señores. Cuando Maduro habla sobre el carmonazo, yo siempre he dicho que cuando el río suena, lo decimos en Venezuela, es porque piedra traes. Y hay un dicho que dice, crea fama y acuéstate a dormir. Ahora bien, si Maduro está pensando en ese carmonazo, es porque él sabe que algo le va a pasar. Porque cómo se justifica ese movimiento de tropas, esos cambios en los ministerios, en los regimientos. Esos cambios tan bruscos que han habido en el Ministerio de la Defensa. Esa metedera de presos militares. Porque algo hay. Yo, yo no sé si Maduro se va a juramentar el 10 de enero o no se va a juramentar. Yo no sé un carajo. Yo simplemente estoy aquí sentadita, frotándome las manos, esperando cualquier acontecimiento. Porque de una cosa sí les voy a decir a ustedes, hermosos seguidores y gorgojos de mierda. Maduro se podrá juramentar el 10 de enero. Pero a partir del 10 de enero ya él pierde toda inmunidad diplomática. Porque ya el mundo o muchos países importantes lo van a desconocer. Y si ya Estados Unidos lo reconoció como presidente electo, bueno, absténganse a las consecuencias. Porque una vez que tú, Maduro, te juramentes el 10 de enero, vas a ser objetivo criminal. Así que bueno. Y cuando hablas del carmonazo, mira, a Chávez no lo tumbaron. El problema fue que en el 2002, una marea de gente, una tumba de gente, una ciudad entera se dirigía a Miraflores. Y Chávez, tu presidente en aquel entonces, todo nervioso, porque se le venía todo el pueblo encima, empezó a mandar a disparar. Y aplicó la ley esta, el plan Ávila. De ahí que los generales y todo el alto mando militar se vieron tan presionado por el pueblo que lo obligaron a renunciar. Pero luego vino Isaías Baduel y lo repuso en el poder y tú lo mataste. Porque así son ustedes, criminales, mafiosos y asesinos. Bandoleros, porque ustedes son bandoleros. Así que bueno, Madurito, no lo tiene fácil con las nuevas sanciones que hay. Por ahí Ocas Tocando ya dice que ustedes ya están planificando pasar de gobernantes a guerrilleros. Porque supuestamente hay un plan para ustedes esconderse en selvas venezolanas y en fincas para desde ahí dirigir los actos de defensa de la patria. Pero a ustedes lo van a liquidar. Ojalá pase eso. Y luego bueno, ya vendrán los guerrilleros, vendrán los mismos colectivos, se armarán con bueno, hasta las uñas. Empezarán los saboteos, empezarán los disturbios en Caracas, en toda Venezuela, los saqueos, las manifestaciones izquierdistas. Y querrán poner a temblar al nuevo gobierno como lo hicieron en Chile. Lo que pasa es que en Chile, claro, fueron más como que Piñera fue como que más, más demócratas. Y ese es el grave problema. Porque la democracia es tan perfecta que permite que vengan y la rompan. Eso es como el cristiano, el evangélico, que bueno, que acepta que lo humillen, que lo escupan y todo bueno. Bueno, pero no, ya se te está acabando el chollo. No te victimices. Entonces, porque a partir del 10 de enero eres objetivo criminal. Y ustedes comen gorgojo, yo no sé qué van a hacer, porque cuando esto caiga, aquí no habrá, aquí no habrá unión ni perdón, aquí habrá venganza. Yo por lo menos me gustaría que pasara eso, porque ustedes se lo merecen, ustedes son malos. Ustedes inculcaron, ustedes alimentaron ese repudio que muchos venezolanos tienen. Y aparte de eso, Maduro Cede, tú puedes decir que el pueblo lo va a defender. Ay, Maduro, chico, tú estás chalao. Señoras y señores, esto ha sido todo de momento, nos vemos mañana. Por ahí hay un vídeo de un asistente o de un alto, bueno, no alto, de un funcionario de la alcaldía de Caicara, en el municipio cedeño, allá en Monaga. Caicara, muy famosa por la fiesta del mono. El alcalde, un tal Monteverde, bueno, uno de sus panitas, mano derecha, ha protagonizado un evento, ya yo tengo los vídeos, que bueno, pues mañana pondré a temblar al estado de Monaga nuevamente, porque lo puse a temblar con lo de las ventas de las entradas del monumental con el jefe de prensa de la gobernación de Monaga, que se robaba eso. Mañana viene algo mejor. Aunque me equivoqué con 300.000, pero ustedes saben que eran 3.000. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!